Hola a todos, ¿cómo están? Soy Kushaini y bueno, este video me dará nostalgia a mí como a ustedes, ya que hace unos días vi un canal llamado Yellow Apocalypse, sí, 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 así, que reseñaba cada película de Disney en 10 palabras o menos. Me gustó tanto el concepto de este video que quise intentar yo, pero con algo diferente, y ya que soy una seguidora de My Little Pony de hace mucho tiempo, decidí hacer lo mismo pero con cada temporada de My Little Po-oh, ya hay canales que hicieron eso, sí, sí, pero no en español, así que daré mi opinión de la primera temporada de My Little Pony reseñada en 10 palabras o menos. El puntaje será el siguiente, 10 es perfecto, 9 casi perfecto, 8 excelente, 7 muy bueno, 6 bueno, 5 meh, 4 regular, 3 malo, 2 malísimo, 1 horrible y 0 aburrido, espantoso y no recomendable. También daré un puntaje de 0 a menos 10. ¿Qué significa esto? Porque el episodio puede estar tan malo, que es irónicamente o estúpidamente bueno para abordarse. Y como por último, esta será una opinión personal de los capítulos, así que sin nada más que aclarar, comencemos. ¡Ay! ¿No recuerdan cuando Twilight era una amargada? ¡Siente el arco iris! Esperen, ¿entonces no pelearán con criaturas con sus elementos? ¡Ay, ay, perdonen! ¡Ver un capítulo de Apeshack dormida aburre! Buena lección, pero Gilda es un estereotipo. ¡Pero usan magia en el mundo! Es muy satisfactorio ver a Clarissa enojada. No recordaba a Twilight tan estúpida. Introduce a tus amigos en el fandom con este episodio. Me pareció rara la moraleja como el episodio. Envolviendo el invierno, los días de descanso se van. Es muy tierno este episodio, no me digan que no. ¡Con razón, todo el fandom la shipea! Muy lindo el mensaje para los artistas. Es tan malo que ni gracioso es. ¡Wow, wow, 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 wow! Este episodio fue épico. Pasaron de tiernas a molestas, pero, meh, son niñas. Da vergüenza ver este episodio. Y es buena por eso. Ay, esto estuvo divertido. La verdad, sí le queda el verde a Fluttershy. Solo... no me importa este capítulo. Normal. ¡Hasta que pensé que eso murió la mascota incinerada! ¿Quién no ama a esta clase de orígenes? ¡Oh! Me olvidé que existía este episodio. ¿Seguro que esto es para niños? ¡Oh! Todas lo pasaron de lo peor al final. Y eso sería todo. Ahora lo que harás será un top de los mejores y peores episodios de la temporada. El orden será de quinto mejor, quinto peor, cuarto mejor, cuarto peor, etc. En fin, comencemos. Quinto mejor. Las crónicas de la amistad. Yo la verdad siempre he querido escuchar de cómo las Mainzix han logrado obtener sus Cutie Marks. Y este episodio cuenta cada una de ellas de forma concisa y sin aburrirte. Y también nos logra introducir un poco a las Mainzix con su pasado. La verdad siempre he querido escuchar uno de esas, así que no. Le doy mi aprobación. Quinto peor en el oeste. La verdad no es un episodio malo, pero considerando que a pesar de que en la primera temporada no era una de mis favoritas, solo lo consideraría de más este capítulo. Solo se enfadaba por un pelito si no fuese por el meme que se creó de Floresha y de que quería ser un árbol. Cuarto mejor. La reinflación sónica. Este episodio lo podría describir solamente como... ¡Ah! ¡Qué picorio joda! Pero la verdad a mí me pareció un gran capítulo mostrando más de la personalidad de Rainbow Dash y mirando la gran explosión sónica que hizo. Sé que muchas Bronies empezaron la serie por este capítulo y ahora me estarán tirando mierda porque no lo puse en un puesto más alto. Pero es mi opinión. La verdad se merece una ojeada. Cuarto peor. Detectivas presumidos. Ok, este capítulo es estúpido por dos razones. Una. ¿Cómo carajo van a impresionar a los ponies con magia si todo el mundo usa magia, concha tu madre? Y dos. ¡Pero encima que me ponen inconsistencia y me ponen dos personajes molestos para que me enoje más con el capítulo! De esos dos factores que arruinan el capítulo, lo único que rescato es la gran y poderosa Trixie. Solo... Solo me cayó bien. Tercer mejor. La apariencia no es todo. Tal vez la moraleja es muy simple, pero la ejecución del capítulo hace que sea muy divertido de ver. Introducen a mi personaje secundario favorito de la serie. Y sobre todo, amaba ver a Twilight amargada y razonable en este capítulo. Es uno que verían mil veces sin preocupación. Así que, si quieren introducir también a sus amigos en el fandom Brody, les recomendaría que vean este episodio. Tercero peor. Temporada de cosecha. Da sueño este capítulo. Es solamente un poco de humor físico Applejack y encima que en la primera temporada ella no me parecía gran cosa, este episodio hizo que no me la tomara como importancia. Por suerte ya cambié mi punto de ella y me gusta más, pero este capítulo no es recomendable la verdad. Oh, eso rimó. Rimas clandestinas. Pero sí, no, no lo recomiendo. Es uno que puede saltearte y no pasa nada. Segundo mejor, fiesta para una. Dios mío, qué buen episodio. Nunca creí ver un contenido así saliendo de unos ponis. Pero quién diría que les quedaría muy bien. Ver a Pinkie Pie, una pony que se alegra por cualquier estupidez. A ser una pony que para no perder la cabeza debe hacerse una pieza propia con objetos imaginados que le dicen que odian a sus amigas y que esté mejor sola. Ahí se vuelve un poco oscura la cosa y jamás, jamás creí ver esto en una caricatura para niños. La verdad se llevan mis aplausos porque lo ejecutó de una manera impresionante y que encima la moraleja del episodio es demasiado bonito como el final. Se merece más que un ojeadas, se merecen mil ojeadas. Se merecen mil aplausos este capítulo. Pero bueno, sigamos. Segundo peor, el búho de la discordia. Ya entiendo por qué los episodios de Spike son muy malos. La ejecución es mala. El concepto es malo. Al pobre búho no le introduce más en la serie. Por ejemplo, ¿lo vieron en la séptima temporada en el castillo? No, no. Pues yo tampoco, pues. No, no, no. Malísimo. No introduce nada. Solamente es humor normal. Y no. La verdad, esto no tiene guión. Me dio mucha paja hacer el guión de esto, pero sí, no. Es muy malo. No recomiendo que lo vean. Y ahora, el primer puesto para el mejor capítulo de la primera temporada, mi opinión obvio, es Vestida para el Éxito. Con este capítulo tengo algo personal. Fue el primer capítulo que vi de Maldita Pony. Fue el primero que me introdució a Rarity. Rarity fue una de mis ponis favoritas por alguna razón. Y lo sigue siendo, obviamente. Vestida para el éxito es una gran moraleja para los artistas. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad, yo me sentí muy identificada con Rarity. Haciendo unos diseños hermosos para mis amigos y diciendo después, no, no me gustan. Hacerlos como yo te diga. Y, bueno, la verdad, ¿quién no se siente identificado con eso? Así que nada, les recomiendo que vean este capítulo. Por favor. Es impresionante cómo lo ejecutan, cómo se mantiene la personalidad de Rarity y la demás ponis. La moraleja es linda, el final es lindo. Y, por supuesto, tiene una de las mejores canciones de la primera temporada, a mi parecer. Ahora, sin esperar más, el primer puesto para el peor capítulo de la temporada, que son las predicciones de Pinkie Pie. Dios mío, este capítulo es muy raro. La moraleja es rara, no se entiende. Tal vez quisieran ejecutarlo de una manera mejor, pero simplemente no le hicieron bien. No le hicieron bien. La pobre de Toilet tiene que sufrir en este capítulo. Y es muy feo ver eso, la verdad. Y todo para una moraleja que ni se entiende. La verdad, es un capítulo que te puede saltar sin problemas. Solamente sirve para entender el Pinkie sentido. Pero es un concepto que no lo aprovecharon bien y... ¡Uy! Perdón, estoy jugando con algo mientras estoy hablando de esto. ¡Me pone furiosa! Pero nada. No es recomendable este capítulo. Bueno, ojalá les haya gustado este video tanto como a mí. Ahora estoy improvisando, no tengo un guión. Tengo como tres páginas de guión y la verdad me dio mucha paja seguirlas. Así que nada, si les gustó más de este concepto, por favor díganme abajo. Y haré la segunda parte con la segunda temporada y así más. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y tal vez novena. Pero en fin, eso sería todo. Nos vemos en otro video con vos, pues. Se cuidan. Bye.